Hola, soy Federico Cruz Álvarez, su brujo de lujo. Estamos ahora en otro mensaje para fundamentar lo que es el conocimiento que debemos tener los mexicanos para poder tener el apoyo en la fundación que estamos haciendo para que la Herbolaria Mexicana Medicinal sea considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Todos los que estamos viviendo en esta ciudad, estamos viendo la cantidad de plazas comerciales que se están abriendo, cuadras enteras, tránsito, falta de agua para con los vecinos, pero somos la ciudad ya que tiene más centros comerciales. Vean, en todos lados estamos sitiados por eso. ¿Qué es lo que resulta de esto? Nuestras autoridades no pueden con la corrupción, mucho menos con la calidad de vida que tenemos nosotros como ciudadanos aquí en la Ciudad de México. Por cierto, hay un ejemplo muy claro de los que son aficionados al fútbol. El Cruz Azul, aparte de ser un equipo muy salado, es equipo de fútbol que nunca logra hacer nada en los últimos años. Tenía un estadio de fútbol que ahora ya se los quitaron, un estadio que estaba aquí en la Ciudad de México, el estadio de la Ciudad de los Deportes, que nunca tuvo estacionamiento. Por eso es que hay cierto tipo de empresarios que viven muy bien aquí en nuestro México. Las colonias de alrededor eran las que tenían que soportar los estacionamientos que nunca tuvo, por supuesto tampoco que es del mismo dueño, la Plaza de Toros, México. Y sin embargo, se va a tirar ese estadio y va a ser otro centro comercial. Lo de siempre. No hay manera que los ciudadanos nos podamos defender. Pero sin embargo, hay otra cosa importante que me refería en el primer mensaje. Hay una fuerza espiritual que tenemos los mexicanos, que proviene de nuestro anclaje que tenemos con nuestro pasado para poder interpretar qué es lo que tenemos que hacer para el futuro. Les cuento, por ejemplo, de una secundaria 1 que está en Regina 111, en donde hubo ciertas intenciones de privatizar ese espacio. Pero tal vez algo tenga que ver el que abajo de esa secundaria, que es una edificación del siglo XIX, tenga en su basamento pirámides de lo que fueron nuestras culturas prehispánicas. Así como también esa es la guía espiritual que tenemos que tener los mexicanos, esa ancla para la fuerza que tenemos ante la casi nula respuesta que tenemos de nuestros gobernantes. Hay espacios en nuestra ciudad en donde es casi imposible, digo casi porque tendría que ser un mensaje optimista el que estoy diciendo, por ejemplo, que hay cierto tipo de lugares en nuestra ciudad que es simplemente la belleza de lo que son nuestras plazas. Hablo, por ejemplo, de la Plaza San Jacinto en San Ángel, por ejemplo, o sino simplemente lo que es la Plaza de las Tres Culturas. No hay en ninguna parte del mundo un significado de lo que fue el pasado indígena, de lo que fue el pasado hispánico y de lo que es ahora la cultura contemporánea con lo que es la unidad habitacional Donualco-Tlatelolco y lo que es la torre de lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa plaza es una de las más bellas del mundo y eso parece imposible que hasta lo puedan tomar nuestras autoridades para que sea producto de la corrupción. Ese pasado es lo que nos da fuerza para el futuro. En ese pasado nos anclamos esta medicina que queremos nosotros los mexicanos sea también para nosotros una oportunidad que tengamos de curarnos con quien nos da la gana y en este caso que nuestros tés, que nuestras plantas medicinales mexicanas tengan el anclaje para que todos nosotros podamos tener una respuesta conjunta, una respuesta de calidad en la fundación que estamos promoviendo. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Nos escuchamos en otro próximo mensaje. Gracias.